...a saludar a su frente, aquí en este sector, este populoso sector del Matadero. No faltaba este encuentro aquí para celebrar el triunfo con tu mente que tendremos en febrero próximo. Porque este sí es verdad que es un sector que decide triunfos y nos va a demostrar el 16 de octubre de un lugar en su próximo cargo. Por ahí dijeron que Lenín de la Rosa por aquí no había que no entre y miren qué tal, que no el trono está hasta el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!